Parece que mis dos mishis están relajándose durante esta mañana soleada. ¿Verdad, Nina? ¿Verdad, Orión? Parece ser que mis dos mishitos se están relajando. En esto tranquila, tranquilita, tranquilita. A ver si esto sale. ¡Nope! Intenté el filtro de la coronita y al parecer... A ver, Orión, si te sale a ti. ¿Qué? ¿Qué dices, Nina? ¿Qué haces, bebé? ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, bebé? Me pregunto si... No, no se ve su cara con este filtro. ¡Qué lástima! ¿Qué dices? Hola, bebé. Sí, yo también te quiero mucho. ¿Qué dices, bebé? ¿Y tú, Orión? Piche cabrón, ¿qué haces? ¿Eh? ¿Qué haces, cabrón? ¿Tienes frío o tienes calorcito? Porque yo en el guardo a ustedes, allá lo mismo. Y es que no inventes. Hace frío. Hace calorcito y con este frío invierno. ¿Se aprecia esto? ¿Verdad que sí? A ver, enanos. ¿Qué otro filtro puedo poner? No, pues, ningún filtro interesante. Vale, borro. ¿Qué haces? ¿Qué? Mejor. Pequeños gatitos. ¿Qué es un bebes? ¿Qué haces? Ven acá cabrón que te quiero acariciar Bueno si no quieres ven a jugar Te atoraste, te atoraste